Hola cara de bola, que también andamos el día de hoy Primero que nada te quiero decir wey que estoy enfermo por si me ves así del culo, por si me ves llorando, por si me ves que estornudo, etc No es que quieras hacerlo, ok, nada más para que no te de asco, tranquilo, no, no te voy a contagiar de nada La verdad el video del día de hoy no se va a tratar de un gameplay, no se va a tratar de alguna historia Y de hecho, si, lo estás a punto de conocer, la historia de mi nombre Salió de, no se wey, me lo envió Diosito, me lo envió, no se, la Virgen María No lo sabremos hasta ver este video Así que amigos, ya se la saben, un like y una suscripción me vendría bastante bien Para empezar a monetizar este video, también te recomiendo que te quedes todo, 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 completamente todo, sin saltarte nada Para que Youtube diga, hey, le va muy bien a este cabrón, vamos a darle dinero Y sin nada más que decir, ya también lo puedes compartir, ya se me olvidaba wey que lo puedes compartir Y ya de paso, sería todo, ya, es todo, finito, te recuerdo que estamos haciendo directos en la plataforma morada de Twitch Por si te quieres pasar por allá con todos y todas las caras de bola Ya dije mucho rollo, ya fue mucha introducción, vamos a empezar con este video del día de hoy Se llama Isensio Nos remontamos a la época del 2014 Yo estaba en cuarto de primaria En aquellos tiempos yo me acuerdo que tenía una libretita donde dibujaba mis cómics y mis historietas Muy probablemente todavía tenga ese cómic y historietas Lo voy a ir a buscar, no me tardo, ya aguanta Ok, este no era, pero me encontré cosas bien raras Bueno, en aquellos tiempos yo me acuerdo que estaba empezando a hacer cositas de contenido en internet Y me acuerdo mucho que en aquellos tiempos yo estaba dibujando unas historietas Estaba con unos amigos, estábamos platicando Estaba el maestro diciendo, jóvenes, lean tal recuerdo de la parte derecha de la página tal Y entonces fue cuando lo descubrí Celsius, un orador que al principio tenía problemas para tartamudear Pero, conforme pasó el tiempo, se propuso a ser el mejor orador de todo Atenas Y recuerdo bien, güey, que decía, él se colocaba piedras para recitar versos Después para fortalecer su voz, se declamaba a las orillas del mar Manteniendo el volumen de su voz por encima del sonido de las olas Era un cabrón Resumen de la historia, para no hacerte la más larga Yo recuerdo que aquel chavo, al final, terminó siendo, pues, una de las mejores oradores de todo el mundo Y yo me quedé con esa idea, entonces lo empecé a buscar en internet No había ni una sola persona llamada así No me aventaba resultados en aquel entonces Y yo decía, ok, vamos a ponernos así En mi canal de YouTube Que en ese momento se llamaba L1UC Porque, pues, bueno, sabrá Jesucristo por qué Al final, terminé poniéndome el nombre de Celsius Muy random, muy extraño Pero en mi cabeza tenía sentido Pero, ¿qué pasó? Tal parece, resulta, ya acontece Que pasado el tiempo, me di cuenta que el nombre de aquel orador No era Celsius, era de Móstenes O sea, nada que ver uno con el otro Si te das cuenta, y Celsius y de Móstenes No son ni primos, ni hermanos, ni vecinos, ni sobrinos, ni nada Lo más curioso de todo es que, a final de cuentas, yo me lo inventé O sea, no existía el nombre Conforme pasó el tiempo, obviamente, en internet Empezaron a salir un poco de copias Empezaron a salir un poco de gente Comentando cosas como ¡Ey! Hay otro canal llamado como el tuyo Hay otro canal así, con tu nombre Y pues bueno, esa es la historia de cómo comenzó el nombre de Celsius Y te preguntarás, ¿ahora por qué te llamas Celsius? ¿De dónde viene el I? Bueno, parece ser que algún imbécil se había robado mi nombre en Twitch Entonces tuve que ponerle otra forma ¿Y cuál otra manera? Mejor que honrando a iCarly Poniéndole iCelcio Porque yo me acuerdo mucho Que de pequeño me gustaba iCarly, gente Era un fan de iCarly Bueno, yo era un fan de iCarly Entonces yo le tuve que poner el I Y de ahí viene el iCelcio Pues iCarly, iCelcio Y Celsius Me dicen por ahí Mucha gente Yo me acuerdo que en esos tiempos Había un tipo que me intentó robar el canal Un gringo apestoso, güey Que ni se bañaba Que hacía intros con Template Para la gente que no sepa Con Blender, Template, algo así se llamaba Que literalmente era poner un nombre Y ya se hacía todo O sea, el tipo tenía una aplicación En la cual hacía intros Y en aquel tiempo estaban muy de moda Las intros de Y yo una vez le comenté Ey, amigo Ese nombre es mío Por favor, cámbialo Si te quieres quedar con el chisme todavía Yo en aquellos tiempos Seguía con los videos Yo en aquellos tiempos Seguía subiendo diarios Seguía así de que En contenido en exteriores Y me la pasaba muy bien Claro, era un niño de 16, 15 años Subiendo videos En internet En un mundo muy competitivo En un mundo muy, 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 muy brutal Para los creadores jóvenes y pequeños Yo recuerdo mucho Que en aquellos tiempos Me hacían bullying Y no en internet En internet era muy tranquilo La gente me apoyaba Tenía mis seguidores En la escuela, más que nada Había comentarios muy cabrones Recuerdo que varias veces Yo lloré en la secundaria En primero, creo Segundo y secundaria Por lo mismo de que Pues bueno, este era mi sueño Este era mis metas Era lo que yo quería llegar a ser Y pues pura verga O sea, los compañeritos Los amigos de aquel entonces Me decían cosas de No, el no sé qué Te vas a morir de hambre Yo recuerdo también Que no solamente ellos La gente de mi cuadra O sea, la gente que vivía Por donde yo vivo Se burlaban mucho de mí Y yo en esos tiempos Era un niño Pues bueno, era un niño de casa Era un niño que no salía Era un niño que se la pasaba Todo el día con su mamá y su papá Entonces al momento de salir Al mundo exterior Al momento de salir Donde estaban Todos ellos Toda la gente envidiosa Toda la gente Pues que no tenía Todas las mejores intenciones Al final resultaron Pues contradictorias Para mis estados emocionales Yo lloraba en las noches Yo lloraba en las tardes Yo lloraba en los días Diciendo verga A lo mejor esto no es para mí Y empecé a buscar alternativas Y yo encontré Que la locución La radio La televisión Y el doblaje Eran un mundito Más o menos similar Y un poquito Acercado a lo que vendría Siendo las redes sociales Y si no me quieres Pregúntale a Lalo Garza Y ahí anda el cabrón Yo recuerdo Que en aquellos tiempos Ya como en tercero secundaria Tenía unas ideas Bien estúpidas Bien pendejas Y aparte de esas ideas También tenía Pues mis ideas De ser locutor Ser una persona De pues bueno Del doblaje Ser una persona De todo ese rollo Al final me di cuenta Que no era lo mío No era para mí Yo no me sentía completo Yo no me sentía Como que esto es lo mío No sentía un click Con todo lo que había por allá Si me gusta Y me la pasaba increíble Y me la pasaba fenomenal Y me decían Oye que buen trabajo Deberías dedicarte a esto Tienes futuro Pero no era lo que yo pensaba Y yo recordaba todavía Oye Ese tal Celso Posiblemente me haya robado el nombre Posiblemente ya me haya ganado Suscriptores Y así fue wey Yo me acuerdo Que me metí a YouTube Después de mucho tiempo Y estaba el cabrón Con dos mil Y cacho de suscriptores Y yo me quedé así como Y mi canal Como quinientos subs Me sentía mal Sabes En aquellos tiempos Yo tenía el orgullo Muy cabrón Y decía No es posible Que este imbécil Me haya ganado a mí Pinche copia barata Yo decía Cada majadería Yo decía Cada majadería De ese imbécil Hasta que me di cuenta Que pues bueno Fue mi culpa Por haberlo abandonado Esta fue la historia Del por qué Tu cara de bola favorito Se llama Tal cual Así lo ves Un poco larga Un poco extensa Un poquito simple Tal vez si lo podemos llamar así Pero en lo personal Yo considero que es algo Muy cabrón Que de la nada Un nombre Te venga a la mente Y se te quede por siempre Un abismo Y tú No eres aquel Que prometió Serías mi superhéroe Y que Todo acabó No queda más Seremos dos extraños Yo Te olvidaré Me olvidarás Hasta nunca Te olvidaré Te olvidaré Gracias.